¿Qué es la situación de la Oficina del Comisión Parlamentario? ¿Qué es la tragedia? Nuevamente, nueve meses después de una tragedia muy similar con la misma cantidad de personas fallecidas. Desde nuestro punto de vista hay como dos aspectos. Por un lado, bueno, esto del no puede volver a suceder y de la investigación que se está realizando y el respeto por la investigación que están realizando desde Fiscalía. Estamos todavía en los inicios y el respeto también por los familiares. Eso, por un lado, creo que es importante subrayar. Y por otro lado, bueno, el mensaje que hemos venido trabajando desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y acá en alianza con la Oficina del Comisión Parlamentario y también con el Parlamento a través tanto de la Cámara de Representantes y su Presidenta Ana Oliveira como la Asamblea General y su Presidenta Beatriz Argimon, esto de trabajar en acuerdos, en puntos en que tenemos todos aquellos que intervenimos de cerca o de lejos en el tema, sobre la necesaria reforma del sistema penitenciario, del sistema carcelario. Creo que este es un incidente que pone otra vez sobre el tapete esta necesaria reforma. Sería por ahí una solución la reforma. Y bueno, por lo menos empezar a esbozarla. Lo que sí queda claro es que el sistema, tal como está, que tiene sus cosas positivas, también está claro, no es que no se haya hecho nunca nada, tiene su cosa positiva, pero tal como está, no se adapta más a la realidad. Hay que cambiarlo. Y este tipo de incidentes, bueno, que son de una extrema gravedad y que son trágicos, bueno, una vez más muestran que hay que cambiar el sistema.